El vestuario de Alejandra Durán y Citlady Zazaret es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y bueno, aquí estamos viendo una imagen totalmente en vivo desde el Cerro del Indio de nuestra hermosa ciudad Juárez. Y yo sé que usted estaba esperando este momento para saber cómo estará el clima en los siguientes días. Y pues vamos a estar muy parecidos del día de ayer con una máxima de 35 grados y una mínima de 23 grados centígrados. Y esto se mantendrá durante los siguientes días para jueves y viernes. Los vientos estarán calmados entre los 8 y 10 kilómetros por hora, así como para el jueves y viernes aumentará un poquito más de 10 a 12 kilómetros por hora. Pero mejor nos ponemos a bailar con esto que dice así. Sí, 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 sí. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Manos arriba, todo bailando. Ven, tengo cara pa' que sienta el mambo. Cuántos rumores y siguen brincando. En Chile, en España, todo está saltando. Italia, Venezuela, todo está saltando. Colombia, Ecuador, todo está saltando.